Voy a tratar de discutir los programas de doctorado que existen en Estados Unidos, Inglaterra y Francia, donde yo estuve involucrado en la parte académica y tratar de discutir un poco los aspectos que son más positivos, la evolución de los programas y también poder dar unas impresiones personales sobre los cursos de doctorado y los estudiantes de doctorado, algunas de las experiencias que he tenido en cuanto a la selección de un proyecto de tesis, como también la selección de un supervisor de doctorado y de un proyecto. O sea, es una experiencia personal con algunas ideas quizás para los chicos que estén pensando en seguir un doctorado en la Universidad de Río Cuarto. Y por último, justamente le quería consultar por esto, ¿qué importancia tiene la publicación y la comunicación de los resultados que se van obteniendo en la investigación, en este caso en doctorados? Sí, quizás sea el aspecto más importante que un futuro doctor tendría que tener, el poder razonar de una forma lógica y comunicar sus ideas también de una forma científica, canalizar un problema científico completo también metódicamente con los instrumentos que uno ha podido aprender durante la tesis. Quizás eso vale más que el conocimiento específico de la especialidad de uno.